Estoy contenta porque pues ya vinieron a darnos el apoyo que ya habíamos pedido y pues ya no vamos a batallar en el aspecto de que no teníamos la silla para mi papá y pues estoy muy contenta que sí nos cumplieron, más que todo que sí nos cumplieron. Muchas gracias y que Dios les dé más para que nos ayuden a las personas que sí necesitamos y pues gracias, estamos muy agradecidos porque nos va a beneficiar para todos aquí en nuestra casa. Estoy muy contento, muy contento. Pues estoy muy agradecido con el apoyo. No paramos y lo hacemos con mucho gusto, ahora estamos aquí en la casa de Don Víctor y pues es muy agradable para nosotros ver cómo su hija, su familia lo atiende y les trajimos la silla de ruedas para que a ellos se les haga más fácil llevarlo a sus consultas y apoyarlos. Entonces, para nosotros lo hacemos con mucho, mucho gusto y de todo corazón. La gente como siempre nos ha caracterizado, estamos visitando todas las colonias y comunidades pero en especial aquí quiero comentarles, hacerle un punto muy especial. Aquí fue a través de un niño de 11 años, Víctor. Él nos comentó que quería a su abuelito una silla de ruedas y precisamente estamos aquí. Muchas gracias a todos sus niños que se preocupan por sus abuelitos. Gracias. 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 Gracias.